Música Muy buenas chavales, soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer con otro vídeo de hacer las brazos de Wild y en este caso os voy a enseñar algo que quizás muchos conozcáis, pero quizás otros muchos no y la verdad es que es bastante útil Estoy hablando de hacer snow walk, sí, sí, dale como suena por estas bonitas cuestas, llanuras de Hyrule, que la verdad es que si vas a caballo todavía pero si vas andando se hacen un poquito pesadas Así que Nintendo ha decidido, bueno, pues hacerlo un poquito más divertido Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que necesitamos evidentemente un escudo que va a ser nuestra tabla de snow walk El escudo se gasta haciendo esto, ¿qué quiere decir? Que cuanto más duro sea el escudo, pues más nos va a durar haciendo esto Yo por ejemplo he cogido este que veis aquí, vale cualquiera y atención a lo que tenéis que hacer porque es bastante fácil Para que probéis como se hace, os aviso, tenéis que poner el escudo así saltar y bussara, como veis prácticamente se lo pone pero además de esto tenéis que ir andando hacia adelante Hacéis esto hacia adelante, escudo, saltar y A A ver, así como habéis visto Y directamente lo que hace es hacer snow walk Yo por ejemplo estoy en lo alto de esta colina Así que vamos a probarlo para que veáis que funciona Nos ponemos por aquí, vamos a ir andando hacia adelante Podéis verlo bien Andamos hacia adelante, escudo, saltamos y A Y como veis, va solo Mola mucho, podéis hacer muchas curvas, muchas cositas ¿Veis? Vale, aquí podéis hacerlo de dos maneras Yo lo he hecho, una vez que hacéis esto, soltáis el joystick Va solo, no tenéis por qué estar con el joystick ahí cogido Vale, hacia adelante porque directamente como es cuesta abajo Pues va hacia abajo En caso de que queráis moveros hacia los lados Tenéis que mover el joystick Pero además, os voy a enseñar ahora una cosita Nos volvemos al punto inicial que es aquí Vamos a ir andando hacia adelante Y esta vez no voy a soltarle el joystick Voy a pulsar los tres botones que os he dicho En este caso, ZL, ¿vale? No sé si es el que os ponéis el escudo, ¿vale? ZL XA Y voy a seguir con el joystick hacia adelante, ¿vale? A ver Vamos andando Nos lo ponemos Y sin soltar el joystick Atención porque también podré saltar Y puede ser que te caigas El caso es que si tenéis el joystick hacia delante Podréis saltar y hacer muchísimas piruetas En caso de que, por ejemplo, más o menos lo tengáis controlado ¿Por qué han hecho esto? Bueno, pues para ir, además de para ir más rápido Como veis, el escudo de gas también ya me ha saltado Que este lo tengo en las últimas Lo han hecho, por así decirlo Para dedicarle un homenaje al juego Snowboarding 1080 Snowboarding de Nintendo 64 Que no sé si muchos conoceréis Era un juego chulísimo hacer Snowboard en la nieve Y básicamente lo han hecho por eso Así que, bueno, si queréis ir más rápido por Irul Pues simplemente os montáis y listo Eso sí, el escudo puede acabar hecho listo Que quede claro Pero es muchísimo más rápido Porque líneas escarpadas y todo esto La verdad es que vais muy bien Eso sí, como veis, tenéis que ir puesta abajo Si no, no funciona Pues nada, chicos Hasta aquí la clase de Snowboard Aquí ha quedado Link Espero que os sirva de ayuda Yo lo utilizo bastante Eso sí, tener escudos para esto No utilizar los buenos para esto Porque se desgasta mucho Vais mucho más rápido Y nada, espero que os sirva Y nos vemos aquí en otro vídeo De Paranoias Gamer Un saludo